¿Qué tal camaradas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo DJ Vlog Tenemos evento mañana, el día viernes, así que ya estamos montando las cosas a la camioneta Hoy jueves, ya que el día de mañana no circulamos y tenemos que dejar la camioneta en el lugar del evento Es algo en lo que tenemos que vivir los DJs o la gente que trabaja y que no puede circular al día del evento Pues tenemos que dejar todo el equipo montado o guardado en algún lugar seguro Porque si no puede llegar a pasar varias cosas que no queremos que nos pase en esta ocasión Su fiestita el día de mañana, pues ya saben, acompáñenme, vamos a ver qué tal se pone el ambiente en esta fiesta El día de mañana, así que señores, vámonos, vamos a estar transmitiendo todo, todo esto que se va a vivir Yo los dejo, yo soy su DJ Muñeco, hasta el rato Porque solamente dejaremos la camioneta y nos vamos a casita Así que señores, amigos, camaradas, vámonos a cenar, manden un abrazo, un beso, un apapacho Porque hoy es mi cumpleaños y tenemos trabajito Así que vámonos camaradas, estamos en contacto, hasta mañana Muy buenos días, tardes a todos ustedes Ya es día viernes y estamos aquí por llegar al metro, señores Hoy nos tocó metro, ya saben, lo habíamos comentado Bueno, acompáñenme a esta nueva historia Viajando por la ciudad, direccionando el trabajo en metro ¡Suscríbete al canal! Ok, camaradas, ya llegamos al lugar del evento Buenas tardes Hola, buenas tardes, con permiso Vengo a lo del evento, soy el DJ Entonces, ¿para qué? ¿Si me puedes dar acceso para poder pasar? Sí, adelante Ok, con permiso Así que camaradas Ya llegamos Allí va a ser Vean cómo va a quedar esto Está Está solo Y ahorita van a ver cómo queda Y así es como ya estaba todo montado Estábamos checando niveles de audio Para poder dar inicio a esta gran, a esta gran fiesta Ok, llamadas Ya, ya terminamos Y el montaje Y el montaje ya está hecho Aproximadamente dos horas de montaje La gente empieza a llegar a las cuatro de la tarde Ya son tres cuarenta y siete Ya son diez para las cuatro Entonces, pues es el momento De ponernos De ponernos guapos Y así dimos inicio a esta gran fiesta de nuestro amigo Osvaldo Amenizando todo lo que fue la recepción y la comida Con este gran cantante conocido en el mundo petrolero Y en el mundo artístico como el gallo El cual dedicó varios temas para todos los invitados Como fueron baladas, rancheras Y uno que otro canto folclórico Hasta que salió Nuestro amigo Juan Gabriel Levantando la copa Hasta tirarlo todo Terminando nuestro buen amigo El gallo de amenizar La comida Iniciamos con el baile Para toda esa gente que quería bailar Que ya tenía ganas de mover ese cuerpecito Continuamos con el karaoke Que no puede faltar En ningún evento De su DJ muñeco El cual ya saben Al mejor cantante Le toca premio Y el que cante mal Le tocan toques Finalizando el karaoke Dimos inicio a lo que fue la música moderna Donde nuestro amigo El tío Lucas No paraba de zangolotear Esa caderita Saludando a la cámara Los demás invitados Con la mejor actitud Y buena vibra Que su DJ muñeco Tenía para ellos En ese momento Nos percatamos De un gritadero En la parte trasera Del evento Así que nos dirigimos Hacia allá Y que nos encontramos Nos encontramos Al mejor bailarín De esa noche Después de tanto baile De tanto perreo Se armó el ska Haciéndole bolita A nuestro festejado Cargándolo Levantándolo Pasándola A todo dar No había nada Ni nadie Que nos detuviera En ese momento Ya con algunas copas Encima Ya no sabían Si bailaban ska Si bailaban reggaetón Si bailaban salsa O un poco de funk Así que no podía faltar Nada más Nada mejor En la pista Hacía un poco de calor Pero eso no impedía Que saludaran A la cámara Para poderse ver En internet Todos los bailes Raros y exóticos Que hacían Como nuestro amigo Que tenemos En ese momento Duelo de baile El mini José José Con toda la actitud Tirando el celular Pero no importaba Nada de eso Bailando Abrazándose Moviendo esos brazos Como boxeadores Cada uno de los invitados Tenía un toque Y un baile especial Como pueden ver En ese momento Levantando Al festejado Como si fuera Una boda Como si fuera El novio Y no lo soltaron Hasta que vieron Ese celular En el suelo En ese preciso momento Lo soltaron Pero apareció El show de solo Para mujeres En el cual Las mujeres solteras No paraban De gritar Ustedes pueden Escuchar El ambiente Que se prestó En ese preciso momento Ya dando Por terminada Esta fiesta De nuestro amigo Osvaldo Dimos inicio Con la batucada Entregando Todos los souvenirs Como globos Antifases Pulseras Así que recuerden Si quieren A su fiesta Que les llevemos Todos estos souvenirs Pidanlo en su paquete Estamos para servirles Yo les agradezco A todos Por su buena vibra Su buen ambiente Y sus mejores pasos Domingueros Que se aventaron En ese día En ese momento Y el aplauso Por mi parte Yo me despido Muchas gracias Por su confianza Espero Y se hayan divertido Con la mejor actitud Y la mejor vibra Que se genera En los eventos Con su DJ Muñeco Muchas gracias Yo fui su DJ Muñeco Espero les haya gustado Vámonos Vámonos Hasta la próxima Vámonos 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 Vámonos